¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una de las preguntas que debemos hacernos en este tiempo es ¿qué va a pasar este fin de semana? ¿Por qué fin de semana? Porque muchos estamos muy pendientes del precio del dólar. Así que basado en este tema vamos a regir esta cuestión para que cuidemos nuestro bolsillo. Vamos a la intro y comenzamos. Bueno gente, vamos a hablar de este tema porque la verdad que es bastante preocupante. Dice las 7 señales que indican que el dólar libre puede superar los 200 pesos para esta semana. Y esto es bastante tremendo ya que obviamente nos tenemos que adecuar y entender toda esta cuestión. Yo creo que muchas personas, digamos, tienen que entender que esto lamentablemente es un indicio de algo que va a suceder y que no nos tiene que sorprender, sino que nos tenemos que atacar, digamos. Tenemos que buscar alternativas para cuidar nuestra economía. Se podría haber dado 3 semanas, pero endurecimiento de las medidas cambiarias y las llamadas en la gente de la bolsa y los bancos para evitar las transacciones en dólares alternativos demoraron este momento hasta que la presión del cliente ante la posibilidad de elecciones pudo más. Es decir, estiraron todo para que no pase, pero al final va a terminar pasando. Y esto es muy probable. De hecho, actualmente el dólar lo tenemos a 193 para la venta, 190 para la compra. Esto es el dólar más caro, el dólar blue y después tenemos los otros precios. Pero sí, gente, esto es algo que se viene y tenemos que adecuarnos y entender que es algo que es una realidad. Es una realidad y esto lamentablemente va a suceder. Vamos a leer un poquito. El gobierno extravió la semana 2 de los objetivos más preciados para recuperar el voto de las elecciones. O sea, queriendo hacer manias para tener votos, pero ya saben cómo es la cuestión. Del medio terminó el 14 de noviembre próximo. Estos 3 días se disparó el dólar con la consecuencia de expectativas a la devaluación y el precio. Claro, la gente por temor a todo esto compra más. O sea, cuando hay más demanda es cuando el precio sube. Cuando, digamos, ya no hay tanta demanda, cuando decrece eso es cuando el precio del dólar baja. Bueno, en materia del precio del dólar siempre se mantiene. El problema es que el peso vale menos. Esa es la cuestión. Pone más época ambiario. Después de la autorización del aumento, retroceden al precio del primer día de octubre. Con el congelamiento más llamado de disfrazar las mediaciones del index. Para bajar los precios bajaron las detonaciones. Detonantes. Esta situación se podría haber dado otras semanas atrás, pero el enriquecimiento de las medidas cambiarias. Hubo advertencias telefónicas de agentes de bolsa y los bancos evitaron transacciones de dólares alternativos. Durante dos semanas y media hicieron caso, pero la presión de los clientes en la proximidad de las elecciones pudo más esto. Pudo mucho más. El congelamiento de los precios afecta a las empresas. Los más grandes clientes de los bancos provoquen la explosión del dólar y el incipiente desabastecimiento. Mayor intervención del mercado de cambio que se va a transformar en la mayor pérdida de reservas. Bueno, vamos a ver algunas cosas de por qué esto puede llegar a pasar. Se hace un itinerario de cambio de mercado en los últimos tres días y se podría entender con claridad por qué esta semana puede ser que subió el dólar y sobrepase los 200 pesos. Estos fueron efectos de mayor control. Número uno. Comprar más de 100.000 millones del primer día. El banco central en los últimos tres ruedas compró 5 millones. Esto va creciendo. Número dos. En tres días el dólar subió 8 pesos, es decir, un 4.81%. Y el récord ha llegado a 196 en contado con liquidación en el porfolio de la barrera de los 200. Esto ya había pasado y esto va tremendo. El banco central tuvo que gastar, bueno, este es el número cuatro, casi 7 millones de dólares para controlar el dólar alternativo y oficial contra el bono de AL30D. Después de intervenir en la segunda rueda de consecuencias del mercado donde nunca había intervenido el GD30D. Allí hay un límite para operar. En ambos ocasiones se hizo que 15 minutos finalice lo que es el dólar MET. Esto fue tremendo. Y que fue demandado el cierre por un precio de 188.50. Cuando CNAV, el mercado donde los negocios hacen directamente a los agentes, el cliente y su precio figura en la pantalla, fue de 192. El contado con liquidación operó contra letras de descuento en esta plaza, cerró a 200.15. Esto fue muy rapidísimo. Un corte ahí y después bajó rapidísimo. Eso lo podemos ver, digamos, en la gráfica. Eso no hay nada, no hay ninguna cosa oculta. Número 4. El Rijo País, que subió 15 unidades a 1.667 puntos básicos. Es el más alto desde que salió el default. ¿Dónde estoy? El 10 de septiembre del 2020. Número 5. Demanda anticipada de alimentos de los supermercados para evitar congelamiento de las góndolas, que están semivacías y falta de productos. Número 6. Cambio de envases principales en los productos de limpieza para quedar afuera de la lista. Esto realmente pinta bastante fuerte, pero bueno, esto es algo importante de tener en cuenta. Caída del consumo, porque la gente va a elegir comprar dólares por encima de las necesidades secundarias. La gente no es tonta, ¿eh? La gente no es tonta, porque si vos tenés solo pesos, y, digamos, cada vez cae la apreciación de lo que es el precio del producto para comprar dólares, para poder comprar más cosas, obviamente. Número 7. Más pesos circulando en la plaza que avalan el aumento de la demanda de divisas. Obviamente. Lo que es la emisión monetaria, eso no es con qué darle. Y la gente, o sea, el gobierno cree que eso lo va a solucionar el problema. Obviamente que ellos saben cómo es esto, no sé, yo la verdad que... Y bueno, debido a estas cosas, uno realmente se pone a preguntar si esto realmente... Cómo va a terminar todo esto. Todas estas consecuencias hacen que el dólar esté lanzado, sea imparable por mucho más tiempo. No se extrañe que nadie, esta semana, que supere el techo de los 200, que supere el techo de los 200, ante la importancia del Banco Central, saliendo porque cada vez se ponen más controles, el dólar renace en valores más altos. Es decir, el gobierno quiere retener el dólar y pone más trabas. Pero lo que sucede es que la gente va a comprar más dólares, porque cuanta más trabas vos pongas, ellos no van a acceder a eso, sino que van a comprar más dólares porque tienen obviamente que cuidar su dinero. En vez de, digamos, dejar el dólar libre para que circule, no, le ponen más trabas y eso no funciona. Se duplicó la bolsa local demanda de ADR, certificado de tenencia de acciones cotizadas en la bolsa de Nueva York en los últimos dos ruedas de negociación, alrededor de 4 millones de CDR, cotizan en el precio del dólar, contando con liquidación más alto. El Banco Galicia operó a través del precio equivalente a un dólar de 200.26. Crece la demanda de LinkedIn, dólar, los bancos atados al precio del dólar oficial porque apuestan a la devaluación. Hay muchas razones por las cuales esto va a explotar y va a ser tremendo. La tasa implica que los mercados futuros entre diciembre y enero próximos llegan al equivalente de un 71% anual. La única buena noticia, la única buena noticia, llegó a Brasil donde el dólar después de alcanzar el valor más alto del 20 de marzo es de 5.775 reales crédito para lograr un retorno. Bolsonaro, el presidente de Brasil, debió dar marcha atrás con la idea de aumentar el gasto público, algo que obviamente en Argentina no sucederá. Eso es más que claro. Si dejan de apagarle a los políticos y empiezan a ayudar a la economía, creo que sería una mejor idea. No sé, digo yo, no sé, digo, no sé. Pero bueno, eso es algo que realmente tenemos que entender, tenemos que atajarnos, tenemos que darnos cuenta de todo esto y entender que esto es una realidad. Que lamentablemente la economía del país no va a mejorar. Y uno dice, bueno, pero pará, si yo voto a tal persona, quizá esto... A ver, la solución, o sea, quién va a progresar, lamentablemente no va a ser a través de un político que esté metido ahí y que haga la diferencia. Quienes van a hacer la diferencia son vos y soy yo, digamos, entendiendo y siendo inteligente y capacitándote. A pesar de que el gobierno, digamos, te va a bloquear para que no te capacites y pierdas tu tiempo. Vos tenés que capacitarte y entender cómo invertir, cómo buscar a la vuelta todo esto. ¿Sí? Así que lo que yo primero te pudo recomendar es que compres criptomonedas atadas al dólar. Eso es algo que lo puedes hacer libremente, sin restricciones, sin límites, sin impuestos. La verdad que está buenísimo. A través de eso vas a poder pagar productos y servicios. Eso lo cubrí en un video anterior también de cómo puedes pagar servicios con criptomonedas. Así que te vas a cuidar de la situación actual, digamos, de la inflación y todo lo que se viene. Y además vas a poder pagar productos y servicios que la verdad está bastante, bastante bueno. Espero que toda esta información te haya gustado. Y si es así, dale un me gusta, suscríbete al canal porque comparto muchísimas cosas que considero que son de mucho valor para vos y para mí, obviamente, donde creo que realmente tenemos que cuidar nuestra economía. Así que bueno, información que yo vea importante la traeré al canal, más que todo, para que la gente vaya viendo toda esta cuestión y vaya cuidando su dinero. Nada más por este video, te invito a que me sigas en las redes sociales. Tenemos un canal secundario donde compartimos cosas que no vas a ver en este canal, así que te dejo el link abajito en la descripción. Nada más, gente, nos estamos viendo. ¿Dónde? En el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!